Música Agradecimiento a la presencia de estas cuatro personalidades de derechos humanos por dos razones. En primer lugar con su solidaridad con el proceso de la Revolución Ciudadana, una solidaridad que valoramos de manera especial en estos momentos en que el Ecuador es objeto de diversas campañas mediáticas nacionales e internacionales transversas. Y en segunda instancia para aportar al debate y construcción de la propuesta lanzada por el Presidente Rafael Correa de que en América Latina construyamos una nueva propuesta regional de defensa y promoción de los derechos humanos acorde con nuestra actual realidad cultural. Quiero entonces agradecer nuevamente a todos ustedes, a Esteban, a Justatricia, a Francisca, a él, su compañía, su compañía solidaria con nuestro proceso de transformación y también su aporte a este foro que se termina hacia un nuevo sistema regional de los derechos humanos. Gracias a todos y a todas, queridos amigos, de este maravilloso país. La Quinta B es el honor de venir para participar de estos acontecimientos maravillosos de libertad, de compromiso, de los pueblos y no a través de sus autoridades. En este caso nos cambiamos y hemos avanzado mucho cuando, al reconocimiento y protección de derechos humanos, nuestra ley garantía. En el año de hoy tenemos gobiernos democráticos en la última etapa, la detección de gobiernos progresistas como Chávez en Venezuela, Lula y Díaz en Brasil, Néstor y Díaz en Argentina, que es un gran país de Colombia, entre nosotros en Paraguay, José Lula y Uruguay y, por supuesto, nuestro territorio más país. La mayoría de los procesos de investigación de Latinoamérica exigen que los países, que los confonen, se comprometan con la democracia y con el respeto de los derechos humanos. Señoras y señores, ante todo, un saludo solidario, revolucionario, oligoyano, de la Secretaría de Correa de Venezuela, Carabineros Maravillosos, en el caso de este importante de esto, porque yo soy docente de la Secretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Correa de Venezuela, que es un instituto de alto de estudios, materiales de derechos humanos, que estudió un poco para una alternativa, o convocar, formar parte de ese movimiento al que se refiere a ese concepto, para ir creando una alternativa desde el punto de vista de la situación que se está dando en el continente y en el mundo, a entidades como institucionales de la Secretaría de Derechos Humanos. Gracias. y la siguiente, con toda la disminución se tratando de conocida, de la violencia, de la emoción, de la fuerza, de la voz, hoy inútiles y por antihistórica. En materia de derechos humanos, por ejemplo, lo decimos desde la óptica de la violencia, el periodismo comprometido por la violación de los pueblos, la nueva realidad impuede declarar la intoxicación de la conciencia que cometen los grandes consorcios que recalcularon la información. Los ciudadanos de siglo XXI necesitan que satisfaire sus derechos de la información veraz, oportuna, libre de la contaminación de los intereses y que hacen de negocio a esa responsabilidad social. Bueno, quiero decir que para mí es un placer estar aquí desde mi aburrido funcional, desde antes de ser, y desde mi posición como se siente en la producción en su momento, la necesidad de crear sistemas como el efecto que está hablando de él, con nuevos mecanismos de protección, mecanismos de protección que den respuesta a los humanos desafíos. Pero es necesario que se haya culturado no solo los instrumentos que actúen las necesidades de los pueblos, sino que existen que los tienen la realidad de nuestro mundo. Yo creo que... Gracias. 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 Gracias.